ay vamos a ver, vamos a ver, quien termina el juego a quien termina el juego si hablo cabrón me quedan en la el cabrón me quedan en la bola a mi en el centro en el centro en el cima, que puede este es la media carlo papi contigo ay que hombre ay che como termino